Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado Quedé entre tu hermosura y tu mirada Nací un amor tan bonito, se emprendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque es en silencio Porque es de la gente, somos una cosa Pero entre los cuatro paredes, puro amor chiquita Y puro enigma norteño, hay otro Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado Quedé entre tu hermosura y tu mirada Nací un amor tan bonito, se emprendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque es en silencio Me gustan así, así como tú Y sin ofender, me gustan también tu misma piel Que casualidad, me gustan así Sería un placer, poderte ofrecer, mi felicidad Cuando yo te veo, luego empiezo a imaginar Las cosas bonitas que pudiéramos pasar Sueño con tus besos y no quiero despertar Estoy atrapado, me lograste cautivar Riseña y coqueta, me alumbraste con tu luz Me gustan así, como tú Entrégate a mí No la pienses más No la pienses más Te voy a enseñar Lo que es el amor Con sinceridad Cuando yo te veo, luego empiezo a imaginar Las cosas bonitas que pudiéramos pasar Sueño con tus besos y no quiero despertar Estoy atrapado, me lograste cautivar Riseña y coqueta, me alumbraste con tu luz Me gustan así, como tú Me gustan así, como eres tú No la pienses más No la pienses más